¡Hola de nuevo familia! Después de las vacaciones hay que encontrar una nueva motivación para volver a la rutina. Pues aquí os traemos algunos juegos con los que la podéis amenizar. ¡Empezamos! Empezamos la selección de este mes con este increíble shooter en el que los creadores de Death Trigger 2 nos plantean un apocalipsis zombie con el que hay que acabar. El mecanismo es el de siempre, fulminar a todos los muertos vivientes a base de balazos. Eso sí, los gráficos, el sonido, la historia y sobre todo la jugabilidad convierten a este título en uno espectacular. De hecho, ya solo el vídeo introductorio sorprende de una forma espectacular. En total, 300 misiones que pondrán a prueba vuestra habilidad y vuestra puntería. Seguimos por un juego que al mismo tiempo puede convertirse en un fantástico tutorial para que os convirtáis en unos auténticos chefs. Hablamos de Cooking Mama Let's Cook, un título que reversiona el videojuego que ya triunfó en la Nintendo DS y que destaca por su simpleza y por su diversión, ya que está compuesto por minijuegos de cocina en los que habrá que hacer combinaciones de toques y swipes para crear los mejores platos. Así pues, podréis ser el nuevo Ferran Adria Virtual diseñando todo tipo de recetas con un control simple, pero muy adictivo. En tercer lugar, os presentamos Walking War Robots, un título del género Mecha, en el que podremos emular, en cierto modo, a Mazinger Z o incluso a los Transformers. Estamos pues ante un juego multijugador que nos propone unas espectaculares peleas de robots, ya no solo por la jugabilidad, sino incluso también por los gráficos. El juego ofrece la posibilidad de personalizar hasta 13 máquinas de matar y de equiparlas con 17 armas distintas para luego plantarnos en un campo de batalla de dimensiones nada despreciables. Y la mecánica es muy sencilla, hay que salir victorioso de un combate en equipos de 6 jugadores dentro de un mundo 3D brutal. Otro imprescindible de este mes es March of Empires, un juego de estrategia que os conquistará y que podría convertirse en el título de referencia de este género en las plataformas móviles. Y es que basándose en el mítico Age of Empires, Gameloft ha desarrollado un juego en el que tendremos que convertirnos en la facción más temida y poderosa del planeta. Son 3 las civilizaciones disponibles y cada una tiene su propia especialización y su estilo arquitectónico. Por otro lado, el juego se desarrolla en tres escenarios. El primero, nuestra ciudad, donde prepararemos al ejército para la batalla. El segundo, el mapa del mundo, donde elaboraremos las estrategias para triunfar en el tercer escenario, el campo de batalla. Los grandes gráficos y una mecánica adictiva son las principales bazas de este juego. Y finalizamos con un juego de pago, pero que tiene su encanto. Nos referimos a Draw a Stigman Epic 2, la secuela de un exitoso juego que propone una divertida y épica aventura con gráficos muy peculiares y una exquisita jugabilidad. Se trata de un título en el que tendremos que pasar las diversas pantallas de un mundo lleno de enemigos y obstáculos, los cuales podremos superar con nuestra propia capacidad para dibujar mediante lápices especiales. Esta segunda versión cuesta 3,23€, pero también podéis probar el título original, que es gratis y mantiene la misma esencia. Dicho esto, esperamos que os haya gustado este vídeo, que le deis like, que lo compartáis con todos vuestros amigos y que os suscribáis a nuestro canal si es que no lo habéis hecho ya. ¡Nos vemos en el próximo vídeo!